bueno pues bienvenido a este escala rc soy jose y hoy ya veis que tenemos otro tractor otra maquinaria auténtica agrícola hoy hemos traído de la marca que ya sabéis que estamos trayendo cositas de esta marca escala pequeñita escala 132 metal aquí pone metal y aquí no pone metal and plastic este pone metal y creo que es capaz de venir hasta con las llantas y todas estas llantas me están trayendo muy buena pinta pero esta es un auténtico deos deos agrotron por ahí xt 720 además lo que me ha gustado mucho hemos abierto un poquito la caja que como ya sabéis control a radio control obviamente con sus luces y tal pero trae además de la emisora grande la que viene con todas las funciones viene con su cargador y con su batería o sea no te hace falta pilas para el tractor también menos mal menos mal porque ya habéis visto en los otros vídeos que que palilleaban las pilas en algunos que hay que tener dicen no las pilas recargables da igual que traiga 10 paquetes de pilas recargables y no si no tienen carga por muchas pilas que hay y ya estáis viendo sus detalles de luces como los otros su su giratorio iba a decir yo y estoy yo con las máquinas en la cabeza su las luces del techo exacto los rotativos ya lo he dicho tres o cuatro veces yo todavía no me quedo con el nombre su enganche que este supongo que el enganche que el enganche del remolque irá eléctrico también como como el otro ahora lo veremos y bueno la caja la verdad que son todas muy parecidas viene la fotillo de del tractor y tal pero vamos a ir al auténtico auténtico sacado sacado de caja aquí tenemos las instrucciones las instrucciones libro gordo de petete el micho os acordáis del micho que era el ese de parvula quien quien no ha tenido el micho y aquí tenemos ya habéis visto lo que he dicho su cargador para poner la batería del tractor lo enchufamos a la red y al menos no tenemos que preocuparnos de las pilas del tractor y el mando trae pues como ya visteis en los otros vídeos trae el mando que te deja echar los intermitentes las luces los rotativos del techo y aquí pues las múltiples funciones el otro aquí funcionaba la pala y en este pues podremos podremos hacer más cositas así que qué os parece si sacamos el tractor le ponemos su batería le ponemos pilas al mando y enseñamos los movimientos y tal y además de todo más más cositas más cositas se me olvidaba enseñaros la batería la batería es pues a escala de del tractor es 3,7 voltios 200 miliamperios pero esto lo enganchamos ahí debajo aquí voy a soltarla que no tengo ya más manos me harían falta más manos para grabar pero no tengo más ahí aquí quitamos esta pestañita metemos la batería y se nos queda en este agujerillo para que para que le demos al este al botoncito de encender la batería y ya pues a rimarle manteca bueno pues ya lo vais aquí sacado de la caja que color más guapo el deus además lo que estábamos comentando de con el morro ahí achatado como los masai fergus son nuevos y todo yo es que de deus no estoy yo muy puesto en la marca esta de los nuevos modelos como vienen pero la verdad es que ya estáis viendo que que se ve súper agresivo con sus pilotitos ahí que ahora cuando los encendamos sus espejos lo que me he dado cuenta también las llantas metálicas que los otros los trenes de plástico este las trae las trae metálicas el detalle de los escalones también en metal ya estáis viendo la cabina que lleva ahí sus palanquitas también en roja el interior por detrás este ya estáis viendo como viene mejor detallado que los otros viene ahí con esas pinturillas simulando la entrada de los hidráulicos de esto como viene del aire comprimido hay su matrícula de SICU aquí tiene los interruptores para el tercer punto y para y sobre todo para para esto este también es eléctrico no estáis viendo ahí el cablecito y ya está ya le hemos puesto su batería veis como asoma como he dicho la esta de la batería pues le damos sin darle porque tengo el móvil tengo el móvil y la mano la cámara ahí veis como he encontrado cuatro manos y va esto mejor y ahora uff pues no lleva eso lleva eso unos pedazos de luces ahí delante y ahora encendemos la emisorita que ya veis como os dije en la emisora grande pulsamos el botón enciende gracias a dios porque las pilas no no veas como estamos ya lo ha reconocido y ahora tú que entiendes mejor el mando ve encendiendo ve encendiendo cosas aquí tenemos las luces las luces apagadas este no lleva luces largas y cortas como exactamente lleva las luces de posición el clave recordamos que llevaba era el clave o el yondi ya no me acuerdo era el yondi el yondi el yondi de pala llevaba las luces largas llevaba las luces de aquí también se le encendían este solo lleva esas de delante y lleva estas de detrás pero este si puede encender los rotativos de arriba si los encenderá no la verdad es que no no sé si se les ve el led ahí dentro ahí eso es que parece una vela amenamente no no le veo yo mucho al led de chico que es pero pero si tú lo dices que no las enciende y la y la intermitente lo enciende si intermitente derecho diferente al yondi claro el yondi llevaba lo llevaba incrustado en el mismo piloto llevaba tanto el led el intermitente como este este lo lleva lo lleva por separado lo que me ha dejado lo que es que no encienda ahí veis la luz de avería delante lleva la intermitente no delante no no lleva intermitente lo que me ha dejado flipar que no que no encienda los rotativos no es es raro pero no no quiere porque el botón lo va a arrancar no no quiere dar una mejilla que la veamos en funcionamiento bueno pues después de habernos pegado nuestra pecha rey y con las lágrimas saltadas nos anda para adelante la verdad que la dirección funciona va todo perfecto pero atrás se ve que veis la dirección va perfecta todo va a canela pero atrás se ve que se ha soltado algo de hecho el tractor si veis está bloqueada la rueda entonces tendremos que abrirlo y ver si es que algún piñón se ha soltado no sé por qué el motor y por eso he dicho darle y no andaba y ya hemos tenido que cortar porque hemos estado aquí rebarcándonos un rato y ya que no hemos podido verlo andar vamos a hacer el bonus bonus vídeo lo pondremos aquí bonus vídeo de recordáis en el otro vídeo que no pudimos ver el fortuna como basculaba y tal porque el tractor tenía poca batería pues aquí tenemos el auténtico remorque fortuna también de sicu lo habréis visto si no lo habéis visto en el otro vídeo lo estáis viendo aquí ya lo recordáis con la dirección delante dirección delante de doble eje y bascula lateralmente como hablamos bascula para derecha o para izquierda de hecho ahora ahora lo vamos a ver vamos a engancharlo enganchamos aquí así que estoy mirando la cámara abre el enganche abierto eléctricamente meto esto ahí cerramos y ahora ya estaría cerrado enchufamos en la toma de corriente que éste la lleva donde todo lo lleva bueno algunos lo llevan más abajo otros lo llevan más arriba y este lo lleva aquí enchufamos y ya estamos viendo cómo enciende sus pilotos al igual que los del tractor y voy a echarlo un poquito adelante y vamos a ver el cierre voy a abrir las puertas así para que las tengan un poquito abiertas con el sistema de cierre que lleva y ahora le damos a que bascule y ya veis como bascula lateralmente y ahora lo llevamos hacia abajo guapísimo cerramos la compuerta y aquí debajo lleva también unos cerrojos todo metálico por cierto todo todo hierro que con una mano no podré cerrarlo pero ahora lo cerraré y quitando este esta cadenita ponemos esta cadenita en aquel sitio y abrimos el cerrojo y vais a ver como como lo hace hacia el otro lado pero one moment que vamos a cambiar las clavijas bueno pues aquí lo tenemos de culo ya hemos cambiado la cadena del lado izquierdo al lado derecho y hemos cerrado también aquí y ahora bascularía al lado contrario hacia el lado derecho antes hacia el izquierdo y ahora hacia el derecho y el detalle que nos hemos enseñado de los intermitentes primero bajamos el remorque y los intermitentes que el remorque también tiene sus intermitentes que lucen a la vez que los del tractor y el otro y los cuatro intermitentes la luz de avería está el tío esperando a descargar la carga de aceatuna de maíz de lo que lleve el remorque es grande el remorque me coge la mano ahí entera y es bastante grande y ya lo veis aquí al lado del tractor una pena que no pueda andar porque la verdad este que tenía su batería que funciona batería y que todo la verdad que ha sido una pena que no podamos esto cuando digan los crawlers poner las ruedas en alto mirad por lo que os lo decimos y eso que estas ruedas no se deforman pues se deforman también si llevan mucho tiempo así y ya estáis viendo el remorque la pasada que ya lo viste en el otro vídeo pero en este lo volvemos a ver y ya habéis visto como bascula como va junto al auténtico Deu que le falta un poquito de talleres pero bueno eso pasa hasta en las mejores casas pasa eso hay que pasar por la casilla de salida como dicen en ese y hay que pegarle su revisión y en breve seguro que estará dando caña otra vez y moviendo remorques que os han parecido tanto el remorque como el tractor y la maquinaria en escala pequeña está también muy muy graciosa siempre estamos con la 1.14 y tal pero la verdad es que teniendo unos cuantos cacharrillos de esta escala te lo pasas muy bien en un espacio reducido que no tienes que tener a lo mejor tanto trozo y eso por más que la damos no anda para adelante no quiere no quiere no quiere andar y ya está hasta aquí el vídeo de hoy si te ha gustado dale like suscríbete cualquier pregunta cualquier duda cualquier cosilla de psico que queráis ver y no la hayamos enseñado todavía y podamos buscar algo de si no por qué no enseña esto por qué no enseña lo otro sino cualquier también escribirme por instagram que lo pondré por aquí por aquí arriba y ahí estamos en contacto todas las 24 horas del día estoy en el instagram y ya veis ahí como como bascula es que están muy guapos viene todo súper bien detallado y súper eso para hacer una escala tan pequeñita pero bueno psico es como siempre hemos hablado que que es realismo y que además de rc y todo lo que están especializados también es en maqueta y ya así que sí nos despedimos esto es stream scale rc y hoy hemos enseñado este deus y este remorque fortuna de psico hasta el siguiente vídeo o